¿Viene a Manizales y va a surgir en dónde? Bueno, en esta ocasión voy a tocar el primero en Manizales, el día siguiente va a ser Bogotá, luego el día siguiente estaré en Medellín, y ahí hay una paradita de un rato que vamos a usar para poder componer nuevas canciones y tal con los músicos para de nuevo tocar en mi paquete. ¿Qué vamos a escuchar en esta ocasión? Para esta ocasión voy a tocar todos los clásicos, todas las canciones que fueron populares en Colombia y también lo más seleccionado de lo que venían los álbums, y va a ser eso, una fiesta de poder cantar entre todas las canciones que es la última vez que las que quede acá, me acuerdo que todavía tiene una respuesta gigante. ¿Qué trae? ¿Traen una banda? ¿Va a ser algo secuenciado? ¿Va a ser en vivo? ¿Qué vas a empezar a presentar? Tengo con una banda, batería, guitarra, bajo. Yo en este momento estoy como bastante sencillamente. Y los músicos que lo conforman son todos ellos cantautores, compositores y productores separados de Chile. Y, qué sé yo, algunos de ellos como Pedro, por ejemplo, el baterista, me da cuenta que de las primeras cosas que toco en batería pues hay canciones de los prisioneros. Entonces también son chicos que tienen esta música de fortuna como parte de su experiencia musical. Y sobre todo son muy amigos que hemos participado en otros proyectos. Una de las razones por las que estoy haciendo gira de nuevo es porque encontré gente con la que tocar y que sea más allá solamente de un trabajo. Porque cuando te subas al escenario y es nada más porque trabajo, la gente de abajo se da cuenta. Y ese no es el nivel de experiencia que yo quiero ofrecer siempre con la música. Una de las cosas que creo que han dado prestigio en lo que yo hago es que cada vez que me he subido ha sido una experiencia diferente y que se ha entregado como algo especial. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo tanto en volver a Colombia? Pues he estado en otro circuito musical. Me fui a vivir a Europa y allá me metí en la onda como de la música electrónica, el house. Y he estado trabajando como DJ y también como música electrónica por varios lugares. He ido a tocar a Moscú, a Tokio, en Kioto estuve también. Fui a tocar a Londres, en Berlín tocado varias veces, en París, en otras ciudades, en Estrasburgo. Como que estoy metido en una escena europea de underground electrónica para el público y una gente que no tiene la menor idea que alguna vez hició algo que se llama Londres. Y me llena de orgullo porque pude iniciar otra carrera, una carrera underground más modesta, pero que me permite no tener que estar obligado a rendir el éxito cada año y hacer otra canción en castellano e ir a la radio promocionante y darte cuenta que al lado tuyo hay un tipo que canta balada. Es mucho más complicado. El mundo del pop es muy complicado.